¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mel y bienvenidos a SD Games. Pues aquí tenemos a Isabela, que ya la habíamos creado anteriormente, y ahora vamos a ir a hacer su casita. ¡Perfecto! El reto es hacer todo, todo de rosa, los muebles rosas. Vamos a tratar de meter todo el rosa posible. ¡Muy bien! Vamos a empezar. Vamos a empezar con el papel tapiz. ¡Miren este! Aquí hay diferentes tipos de rosas. Yo creo que voy a elegir este, que me gusta muchísimo más, aunque tiene un toque de morado, pero así le da también un poquito más de variedad. Ahora vamos con la cama. Vamos a ver qué camas tenemos aquí. Miren nada más. A ver, una cama rosa. Yo creo que esta no es 100% rosa, tiene un toque amarillo, pero no importa. Muy bien, también voy a poner estos repisas. A ver, vamos a poner... Miren estos corazoncitos, pero qué bonitos están. Vamos a poner estas pinchitas por si queremos colgar algo. Y miren aquí hay un casillero rosa. Vamos a poner algunas calcomanías también, que también tienen algún toque rosa. Muy bien. A ver qué más cositas hay por aquí. A ver, vamos ahora con el tapete. Este tapete es definitivamente rosa y está muy lindo. Y le queda al estilo de Isabela. A ver, vamos a ver aquí algún adorno. Miren aquí hay como estos globos en forma de corazón, que también los voy a usar y creo que quedan muy bonitos. Miren, aquí también hay estas cositas. Son como unos adornos o algo así de color rosa, así que también los vamos a usar por toda la habitación. Ahora vienen los adornos. Aquí tenemos una camarita. Miren, aquí tenemos una flor de color rosa. Y también tenemos aquí una maceta rosa. Aquí hay otra. Y miren este cactus, qué bonito. Ahora vamos a empezar a acomodarlo por toda la habitación. Yo creo que estos dos aquí quedan muy bonitos. Y además me encanta darle plantas a la habitación porque creo que le da un montón de color. Muy bien. Miren, aquí tenemos una velita. Pero qué cosa tan hermosa. Bueno, más o menos así va quedando la habitación. ¿Qué tal? A mí me encantó. Muy bien. Ahora vamos por esta parte que creo que vamos a hacer como una especie de sala grande. A ver, vamos a empezar primero por esta parte. Vamos a poner aquí el papel tapiz. Y bueno, primero el piso. Este piso creo que me gusta mucho. Vamos a ver qué papel tapiz. A ver, este yo creo que queda perfecto. Vamos a dejar aquí la grabadora a un lado de momento. Y miren este silloncito. ¡Oh! Miren este otro. Creo que queda perfecto. A ver, miren esto también es rosa. Y a ver, de este lado que tenemos por aquí. Y miren esta sillita no sé dónde la voy a poner. Pero bueno, la voy a reservar un momento porque me encantó. A ver, yo sé que la grabadora no es 100% rosa. Nada más tiene unos cuantos toques de rosa. Pero la verdad que yo la quiero poner. Vamos a agarrar esta repisa que sí es rosa para ponerla. Y vamos a buscar aquí una mesita. A ver, miren esta mesita. Vamos a poner esa mesita porque es que le quiero poner una computadora. Porque acabo de ver que hay una computadora rosa. Muy bien. A ver, entonces vamos a poner esto por aquí porque creo que lo voy a mover. Y miren, aquí vamos a poner este peluchito que también es rosa. Aquí cosas de papelería como esta. Y este lapicito. Miren qué lindo. Y vamos a poner esta plantita que bueno, como ven, la flor es rosa. A ver, vamos a seguir de este lado. Vamos a ver qué otras cosas podemos poner. Una plantita aquí. Cuenta como rosa, ¿no? Porque la maceta, bueno, está bien. No es rosa. La maceta es morada. Pero es que encontrar cosas 100% rosas es un poco complicado. Miren, encontré este tapete. Y vamos a poner también estas repisas porque creo que las vamos a llenar de algunas cositas que encontremos por ahí. Miren esta plantita que también es rosa. Este libro sí es rosa. Y bueno, listo. Ahora de esta parte vamos a poner esta cajita que tiene un montón de colores. Y vamos a poner, a ver, vamos a meter todo lo de los videojuegos aquí. Miren esta maletita que la vamos a poner aquí adentro, yo creo. ¡Oh, vaya! Me había olvidado del piso. Ok, vamos a poner este piso. Y vamos a elegir otro papel tapiz diferente. Me gustó el de la sala. A ver, este... Miren, este también puede ser porque también es rosita. A ver, vamos a poner el piso así. Yo creo que un poquito o así. Creo que así combina mucho mejor con el papel tapiz. Muy bien, vamos a poner algunas plantitas aquí. Esta no, esta no es rosa. Muy bien, ahora sí. Esta sí tiene la base rosa. ¡Uy! Voy a poner este bonito adorno de corazones aquí arriba que también es rosa. Y vamos a ver, aquí necesitamos unas lámparas. Miren, esta lamparita está hermosa también. Ok, ya que junté todas estas cositas, ahora vamos a poner unas repisas donde ponerlas. Así que vamos a nuestras típicas repisas rosadas. Y las vamos a poner una por aquí y otra por aquí arriba. Y entonces ahí sí vamos a empezar a acomodar todo. Vamos a poner esta palmerita. Vamos a poner esta velita que acaso no es hermosa esta velita. Y esta lamparita. Y aquí vamos a poner a ver si cabe esto. Y miren este tapete de honguito que encontré. Bueno, más o menos así está quedando la sala. Aquí es como la zona recreativa. Yo creo que me gustó muchísimo. Y bueno, esta sí es como la segunda sala y en donde están ya todos los sillones y todo. ¡Me encanta! Ahora vamos a la parte de la cocina. Este papel tapiz me encantó. Vamos a dejarlo yo creo que así. Creo que me gusta un poco más para que se vea mucho, muchísimo más rosa. Un refrigerador rosa no encuentro. Yo creo que este. Muy bien, yo creo que este está muy bien. ¡Ah, puse dos! ¡No! A ver, hay que eliminarlo. ¡Ay, hay que eliminarlo! Ok, ya. Ya quedó. ¡Uy, pero qué suerte tenemos! Tenemos estas barras que son obviamente rosas. Muy bien, también obviamente las tenemos que dejar aquí. Y vamos a acomodar aquí un poco para hacer un poco de espacio. ¡Ay, quiero poner una planta pero no sé cuál de todas! Ok, ahorita vamos a las plantas. Primero vamos a empezar con una repisa para poder poner todas las cositas que vamos a encontrar. Y a ver, aquí también creo que aquí hay otra. Creo que esta cabe. ¡Uy, sí cabe! ¡Perfecto! Muy bien. Ahora vamos a poner aquí algunas cositas porque les digo que encontré como que esta pócima. Tenemos este plato que se puede considerar rosa. Y vamos a ver aquí qué más cositas hay. Vamos a ver, aquí también está el juego. Miren, aquí está la taza. Muy bien. También este juguito que tiene toques rosas. Esta es tetera. Este bowl. Muy bien. Aquí también vamos a tener esta cosita que la vamos a poner aquí arriba. Y esta palmerita, bueno, es un cactus. Lo vamos a dejar ahí. Y bueno, aquí adentro vamos a empezar a meter todas las cositas que encontramos. Vamos a meter esto. Vamos a meter el bowl. Y yo creo que también hay espacio aquí abajo para meter la taza y el plato. ¡Muy bien! ¡Ay! Esto también lo vamos a dejar ahí adentro. Vamos a poner alguna flor. Esta flor. En la barra porque se veía muy triste. ¡Uy! Ahora sí tiene color. Y sí, hay sillas rosas. Estas que son azules van para la basura porque no queremos el color azul aquí. Y vamos a poner estas sillitas. ¡Ay! Las veo un poco pequeñas. Pero bueno, son rosas y valen. Así que bueno, vamos a elegir estas. Miren, aquí hay otra. Esta la vamos a poner en la parte de la computadora para que se pueda sentar. ¡Ah! Muy bien. Pues miren, más o menos así está quedando la cocina. Y ahora nos vamos al baño. Que creo que va a ser un poco complicado. Esperemos que no sea tan complicado. Vamos a empezar con el piso. Vamos a elegir un piso que sea de baño. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos muchas opciones. Yo creo que... Ay, bueno. A ver, este papel tapiz que ya me lo encontré. Y el piso... El piso vamos a dejar este. Perfecto. Y ahora vamos a ver... Ay, por favor, que ojalá haya... Miren, sí hay una regadera rosa. No lo puedo creer. Vamos a poner obviamente la regadera rosa. Ahora vamos con la taza de baño. ¡Oh! No puede ser. De verdad sí hay una taza de baño rosa. Vaya, yo creí que esto iba a ser complicado. Hasta hay un lavadero y está súper bonito. Vamos a poner ahora un espejo. Que también hay espejos rosas. Y bueno, vamos a mover todo esto un poquito aquí. Vamos a poner unas barritas aquí para poner pues todos los artículos de limpieza. Hay papel de baño. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un perfume. Aquí también tenemos otro. Esta cremita. Y un bote de basura rosa. Yo les juro que pensé que el baño iba a ser lo más complicado. Pero al parecer sí hay un montón de cosas de color rosa. Vamos a acomodar todo lo que tenemos aquí en las barritas. Y miren, también encontré aquí este maquillaje. Muy bien. A ver, vamos a poner esta plantita porque pues es un bonito rosa. Y este... Bueno, este no es 100% rosa. Pero ahí tiene como unos toquecitos de rosa al final. Y me gustó muchísimo. Y esta plantita colgante la vamos a dejar aquí. Este lo vamos a subir. Y este ahí. Ahora vamos a darnos un tour por la casita. Este es el baño. Y esta es la cocina que todo es rosa. Y luego de esta parte tenemos la sala. Y aquí está mi computadora. De esta parte también, bueno, están los videojuegos. Y esta es mi habitación. Pues así quedó la casita de Isabela con el reto de hacer todo rosa. ¿Les gustó? Recuerden que si les gustó el video, denle muchos likes. Compártanlo con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!